Los grandes talentos de nuestro folclor se encuentran en las provincias de nuestro Perú Desde Yungay llega, llega, llega Luz, María, Flores Te lo digo yo, Jaime Ponce Oigan, amigas, quiero tomar dos cervecitas que eres de sol Mi corazón no resiste más, de tanta pena quiere tomar Oigan, amigas, ¿qué me pasó? Para quererlo a este hombre Estos amores se me presentaron, pero a ninguno los amo yo Salud, salud mis amigos, Jaimito Ponce, Johnny Peña, Elmer Villanueva Salud por esos amores que nos hacen llorar Para nosotros se han hecho las penas, el llanto, el dolor Pero algún día seremos felices Par de cervezas ya me acabé Una cajeta más por favor No es por vicio que quiero tomar, son tantas penas que tengo yo Amigos, vámonos ya, compartamos mi dolor De copas ya me pasé, que ni cuenta ya me doy ¡Jaimito! ¡Dime! ¡Dime! De tanto tomar Hasta ya me olvidé mi nombre Tú eres la muñequita del amor, mamachita Y estás bonita, aunque estés azonadita ¡Eso sí! ¡Oye, rusa león! ¡El superchazo del arpa! ¡Pica, pica, 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 pues hombre! ¡Allí están! La gente bonita de todo el Perú Bailando, gozando, cheleando Amancio Chilca José Toscano Luz Vilajara Rubén Toscano Las chelas, chelas, arriba Los pasos, pasos, arriba ¡Salucha! Para mi gente Para mi batería chelera ¡5! La gente La mente La mente Gracias.